Hace un ratito tuve mi primer contacto con ella, usamos un aparato Garvin que se llama Linnrich y me puede mandar mensajes de texto vía correo, entonces sí, ya hablé con ella, está en campo 4, está descansando, se siente completamente fatigada, dice que está destrozada, pero es lo normal, es lo normal, ya sigue 8000, entonces la recuperación todavía no empieza, va a dormir esta noche con oxígeno, allá son, si no me equivoco, las 7 y 15 de la noche, ya debe estar durmiendo y se va a levantar temprano a las 3, 4 de la mañana para bajar hasta campo 2 y en campo 2 ya ahí se valorará si se queda una o dos noches, dependiendo de la recuperación, pero sí, está bien, no conversamos mucho, es muy limitado, pero lo primero que me dijo, estoy bien. Gracias. Gracias.